Un sacerdote de Paraná abusó de menores en el seminario. La noticia cayó como una verdadera bomba. El semanario Análisis de la Actualidad lo publicó en su última edición de jueves pasado. La primera reacción vino de la propia iglesia. No fue negando el hecho. A través de un comunicado oficial, el arzobispado de Paraná consignó que las últimas noticias periodísticas reavivan nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo con su ejemplo y enseñanza. La segunda reacción fue de la justicia. El Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, dispuso la apertura de una causa judicial de oficio. García dijo que la investigación sea llevada adelante por el fiscal de Cámara, Rafael Cotorruelo. A las pocas horas, el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puigari, convocó a todos los curas de la diócesis al Centro Mariápolis para hablar sobre este tema. En medio de la convención, un sacerdote de quien no trascendió su nombre habría sorprendido a los presentes, asegurando que tanto él como Ilarrás también habían sido abusados en el seminario cuando eran chicos. Justo José Ilarrás, ir a prefecto en el seminario de Paraná, se lo acusa de haber abusado y violado a unos 50 niños entre los años 1984 y 1992. La Iglesia asegura que serían solo tres casos. Se asegura que por aquellos años, las primeras versiones de que algo malo sucedía en el seminario llegaron a oídos de Puigari. Este puso en conocimiento de tales versiones al entonces arzobispo Monseñor Stanislao Esteban Karlek. A su vez, éste ordenó el inicio de una investigación, la que estuvo a cargo de los sacerdotes Silvio Fariña Vacareza y Alfonso Frank. El problema fue que tras esta investigación, Ilarrás pidió ir al Vaticano y se lo aceptaron. A su regreso fue trasladado a Tucumán, donde ejerció el sacerdocio hasta hace pocos días. En 2011, Monseñor Puigari, ya como arzobispo de Paraná y en medio de un impulso que habría desde la Santa Sede, reimpulsa la causa, solicitando que se levante la prescripción de la misma. En Tucumán, mientras tanto, la feligresía católica se mostró sorprendida y desbastada por la noticia que involucraba a un sacerdote muy apreciado allí. Por ahora, las últimas novedades vinculadas a este tema son que la justicia pediría durante estas horas a la Curia de Paraná todo el material de investigación del juicio diocesano que se realizó en su momento puertas adentro de la Iglesia. También, que la misma justicia citaría a un total de ocho sacerdotes que en 2010 habían reclamado al arzobispo Mario Maulión que se adoptaran medidas por los abusos de Hilarraz. Por último, el apoderado legal del sacerdote en cuestión presentó hace unas horas un habeas corpus preventivo con el fin de resguardar la persona del cura evitando la condición de peligrosidad procesal. Jorge Muñoz agregó estar convencido de que las denuncias devendrán en nulas.